César Rivera no se encuentra conmigo. ¿Dónde estará César? Se preguntarán ustedes. Mejor vamos a hacer un enlace, ¿qué les parece? Para saber qué es lo que está haciendo. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ustedes, amigos de Next Sport. Ya saben, de lunes a viernes a las 11 de la noche en Next TV, Next Sport. El mejor resumen deportivo que tenemos en el país, sin ninguna duda. Me toca iniciar las vacaciones, pero he trabajado, por supuesto, y les hemos dejado mucho material. Hoy, nota exclusiva con Mauro Roberto Cantoro. Y la verdad, ¿qué tiene que decir Mauro Roberto Cantoro de su paso por universitario de deporte? Por ejemplo, de lo que está haciendo en estos momentos, nos presenta también a sus hijos. Así que, muy atentos para ver la nota. Hoy, entiendo que vamos a repasar en Next Sport el arranque de Wimbledon. Alemania, campeón de la Copa Confederaciones, frente a una Chile que creo que jugó muy bien en el primer tiempo. Y, lástima, pues, el error de Marcelo Díaz para que lo aprovechara muy bien el equipo alemán. ¿A quién va a parar Alemania en el Mundial de Rusia 2018? Hay que ver y, seguramente, mucho más información en esta edición de Next Sport. Día lunes, estamos trabajando, pero partimos hacia las vacaciones. Mauricio, nos vamos a extrañar, pero voy a estar lejos solamente cinco días. El siguiente lunes estoy contigo en el estudio. Vamos rápidamente, entonces, con la nota. ¿Qué tiene que decir Mauro Roberto Cantoro? Y, la verdad, que no lo conozco a Pedro, pero me parece un tipo sensato, sabe de fútbol. Un tipo con una carrera futbolística como jugador. Muy importante. Importante, envidiable, sanamente envidiable. O sea, yo lo admiro verdaderamente y espero que le vaya bien. Porque es argentino, porque sabe, porque en los lugares que estuvo lo ha hecho bien. Como te digo, me cae bien como persona cuando no lo conozco personalmente. Entonces, lo poco que veo es cuando lo hace declarando. Entonces, creo que necesita tiempo, ¿no? Está en un fútbol nuevo, él no ha dirigido acá. Estás aquí con tus hijos, están detrás de cámaras. ¿Vas a ser manager de ellos? Porque, a ver, Tiago ya está prácticamente encaminado en lo que quiere ser que es futbolista. Y Mauri en lo de los fierros. Sí, eso es verdad. Una, 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 él me mira, ¿no? Una, sí, un deporte, un deporte caro en el cual nunca estuve yo... Involucrado. Involucrado, con tanta afinidad, porque en verdad nunca fui un apasionado. Y verlo a él, la pasión que tiene, te lleva a estar un poco más en contacto con los carros y ese tema, ¿no? Bueno, esperemos que, bueno, que lo pueda disfrutar, no sé si lo hará profesionalmente o no, porque también él ya tiene siete años, veremos, ¿no? En lo que pueda ayudarlo, en lo que pueda gastar... Que saque la licencia primero, que saque la licencia primero también. ¿De qué juega Tiago? No, Tiago delantero. Sí, Tiago está... ¿Hace goles o no hace goles? Hace, hace, hace. La verdad que este último año pegó un estirón en la parte física, la verdad que le gusta, se entrena bien. También es responsable, o sea, tiene una pasión. ¿Es hincha de la U también? ¿O no le llegó...? Sí, yo creo que sí. No, no, sí, 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 sí. ¿Cómo ves los cuatro partidos que vienen de Perú? Ahora hicimos partidos en Trujillo contra selecciones como Paraguay y contra Jamaica. ¿Cómo ves este proceso? ¿Y los cuatro partidos que quedan? Perú tiene una materia prima muy importante. La verdad que no sé qué necesitaba, pero de la llegada de Ricardo se ve un cambio, cambio de jugadores, de nombres importantes. Era difícil tomar una decisión de esas y bueno, Ricardo ha apostado a chicos, a jugadores, a un grupo de la Copa Centenario que lo ha hecho muy bien. Hoy ver a la selección, por lo menos a mí, ver a la selección peruana, cómo juegan, el espíritu de grupo, es así como tiene que jugar un equipo de selección, un equipo peruano. Y bueno, eso creo que es gracias a Ricardo, a su cuerpo técnico, se nota el apoyo de la gente, se nota el apoyo de lo que rodea a la selección. Yo creo que Paolo maneja ciertos sentidos que él, porque parece fácil lo que él hace, porque dice no, porque Trauco se la da adelante y él ya tiene todo controlado. Pero sí, creo, creo, noto en Paolo que él tiene otros sentidos como delantero, que él mientras la pelota va, ya sabe, está mirando al defensor, cómo lo va a acomodar, cómo va a acomodar su cuerpo, cómo va a controlar. Ese control es importante. Tiene cuatro o cinco cosas en una misma acción, que lo hace, bueno, lo que es como delantero diferente y, bueno, lástima que por ahí, no que esté en el final de la carrera, pero que no lo agarre en este momento con 25, 26 años, porque creo que veríamos algo, no, una cosa extraordinaria. O sea, sin ánimo no lo conozco a Paolo, sin ánimo de quedar bien, no me interesa, sinceramente, pero qué nueve hay sacando Luis Suárez, mejor que Paolo. Pero hoy lo que logró la selección peruana es que Argentina, hoy sí lo tomó en serio el partido con Perú, por decirte. Hace meses atrás quizás, por ahí te decía... Son tres puntos. No, son tres puntos, ya tenemos Perú en casa, o otras selecciones también. Hoy no. Hoy están pensando. Argentina, Uruguay, te dicen, no estamos jugando, tenemos Perú. Ya con eso significa que la selección está pisando fuerte. Ojalá esto se mantenga en el tiempo y se pueda llegar, ojalá pueden llegar por lo menos al repechaje de este Mundial. Pero bueno, hoy por hoy ya está peleando Argentina. O sea, también... Ese quinto lugar nos interesa muchísimo. Está bravo, está bravo. Sí. Pero como te digo, este proceso ojalá no se corte y pueda seguir. Muy bien, César Vivar. La nota con Mauro, el toro cantoro. Seguramente ustedes, los hinchas, sobre todo universitario, habrán estado de beneplácito con las declaraciones de este exjugador merengue. Gracias.